Hey perros, el día de hoy veremos una historia alterna en la que el machazo de Gohan del futuro logra derrotar a los androides de su época y cabe destacar que esta historia está situada después de que Goku ripiara por su enfermedad al corazón. Ah, entiendo. En esta ocasión y al ser un nuevo fanmate que estoy trayendo al canal les pediré una meta de 20.000 likes y ya saben que si llegamos a dicha meta, a más tardar en 2 o 3 días subo el siguiente capítulo. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con el capítulo número 1 de Dragon Ball Gohan y Trunks After. ¡Al toque no más, perro! Esta historia inicia contándonos que por desgracia Goku falleció debido a su enfermedad del corazón y como dicha muerte fue natural no pudo ser revivido con las esferas del dragón. Luego se nos cuenta que 6 meses después de la muerte de Goku aparecieron los androides número 17 y número 18 los cuales combatieron contra los guerreros Z y salieron victoriosos ya que todos los guerreros Z murieron en el intento y los únicos que quedaron vivos desde entonces fueron Trunks y Gohan. En una parte de una ciudad conocemos a una niña llamada Mirai que está llorando debido a que su globo se le escapó de las manos pero por fortuna Gohan llega y lo recupera para después entregárselo a Mirai así que ella se pone muy feliz. Debido a esto después la niña le pregunta a Gohan si le gustaría jugar con ella a lo que Gohan se sorprende y la madre de la niña pide disculpas diciéndole a la niña que Gohan debe estar muy ocupado pero para su sorpresa Gohan responde que aceptará jugar con Mirai. Es así que ambos juegan hasta que la madre y Gohan tienen una conversación en la que la madre le cuenta que desde la aparición de los androides las cosas se volvieron muy complicadas y le sorprende que Mirai esté feliz ya que hace mucho tiempo no la veía así. A la vez le pregunta a Gohan si podría volver a jugar con su hija en otra ocasión a lo que Gohan responde que sí lo hará y se acerca a Mirai para decirle que su plan es crear un mundo mejor en el que todos vivan tranquilamente y le promete a la niña que no descansará hasta cumplir con su objetivo. Ahora pasamos a otro lugar en donde ocurre una explosión debido a que los androides están atacando y 17 les dice a las personas que les regalará 10 segundos para que intenten huir pero al terminar de contar ambos androides destruyen todos sin remordimiento. Por otra parte vemos que tanto Bulma como Trunks se enteran del ataque y Bulma menciona que jamás perdonará todo lo que los androides han ocasionado pero Trunks la interrumpe para decirle que se detenga porque tiene que ir a ver a Gohan. Bulma le pregunta a Trunks qué es lo que tiene planeado hacer pero al notar que su hijo está impotente por la situación deduce lo que hará y Trunks se va volando inmediatamente. Regresando a la ciudad notamos que número 17 sigue haciendo de las suyas hasta que su hermana le dice que deje de jugar porque tienen que destruir toda la ciudad así que se retiran, destruyen la ciudad y cuando Trunks llega se percata que ya es muy tarde. Casi al instante Gohan también llega al lugar y Trunks le pregunta qué es lo que los androides ganan al destruir las ciudades y a sus habitantes pero Gohan al no saber qué responder solamente se queda callado. Más tarde en la corporación Cápsula Gohan comenta que se siente muy humillado y no puede seguir permitiendo que los androides hagan de las suyas y como Trunks sigue impotente por la situación le pide a Gohan que lo entrene ya que también tiene sangre de Saiyajin. Gohan le responde que le recuerda mucho a cuando era pequeño porque pese a que Mik no quería que entrene él buscaba la forma de hacerlo con el único objetivo de derrotar a los androides así que le dice a Trunks que lo entrenará por lo que Trunks se alegra. Seguidamente Bulma llega a la casa y Trunks le pide a Gohan que no le cuente nada de lo que harán y como Bulma había comprado la comida les dice a Gohan y Trunks que preparará algo delicioso y también aclara que espera que no estén planeando algo peligroso por lo que ambos al escuchar sus palabras se quedan tontos. Al cabo de un tiempo el entrenamiento de Trunks inicia y cuando éste expulsa su ki Gohan le dice que tiene mucho potencial aclarando que se nota que es el hijo de Vegeta. Luego ambos entrenan en combate hasta que con una patada Gohan derrota a Trunks y al terminar el entrenamiento Trunks le pregunta a Gohan qué tipo de persona era Vegeta a lo que Gohan responde que era alguien muy orgulloso, fuerte y valiente así que al escuchar esas palabras Trunks se alegra porque su madre le dijo lo mismo de Vegeta. Mientras tanto en el parque de diversiones de una ciudad número 18 se cola en la fila para entrar a un juego por lo que el guardia le dice que no puede hacer eso pero número 18 lo ignora y simplemente lo destruye con un ataque de ki. Es así que Gohan y Trunks llegan al lugar para enfrentar a los androides y como los androides están disgustados por la presencia de los Saiyajines 18 le dice a su hermano que termine lo más pronto posible. 17 se lanza al ataque pero Gohan logra esquivarlo aunque después 17 le lanza un ataque de energía que Gohan logra detener para seguidamente transformarse en Super Saiyajin y 17 vuelve a acercarse rápidamente para darle un golpe que Gohan logra detener. Sin embargo 17 logra conectarle una patada que manda a Gohan a volar y aprovechando el momento le conecta otro golpe en la cara y otro en la espalda haciendo que Gohan salga volando hasta estrellarse así que 17 piensa que ya ganó. De pronto Gohan sale disparado de los escombros para lanzar un ataque de ki a 17 que este logra esquivar pero Gohan aparece rápidamente detrás de él propinándole un golpe y al instante ambos se reparten muchos golpes y al ver esto Trunks menciona que Gohan puede ganar. Volviendo a la pelea Gohan le da una patada a 17 con la que lo manda a volar pero cuando quiere acercarse es interceptado por 18 que le da un golpe y 17 al ver esto le reclama a su hermana pero ella le responde que se aburrió y también se unirá a la pelea. Es así que ambos androides se lanzan contra Gohan para atacarlo simultáneamente hasta que a Trunks no le queda de otra que intervenir y se lanza al ataque contra 18. Ambos se reparten golpes pero en un momento 18 logra conectarle un buen golpe aunque a la vez Trunks también hace lo mismo. Por tal motivo 18 se enoja bastante por lo que le vuelve a dar otro golpe a Trunks y prepara un ataque de energía para acabar con él pero por fortuna Gohan logra llegar hacia ellos para detener el ataque de 18 y rescatar a Trunks. Al ver esto los androides persiguen a Gohan causando una gran destrucción en el proceso así que a Gohan no le queda de otra que esconderse de ellos y al no encontrarlo 17 decide preparar un ataque de Ki. En ese preciso momento Mirai aparece preguntándose en dónde está y a la vez pregunta por su madre y 17 al verla se pregunta cómo es que sobrevivió a la última explosión y Gohan se queda impactado al percatarse que se trata de Mirai. Mirai le reclama a 17 por hacer que su madre desaparezca así que este le responde que hará lo mismo con ella pero por fortuna Gohan sale de su escondite para intervenir diciéndole a 17 que ya es suficiente. Luego le exige que deje a la niña fuera del asunto porque él es su oponente pero 17 le responde que le da igual lo que le diga y Gohan cuenta que le prometió a Mirai crear un mundo tranquilo para ella y no dejará que 17 haga que su promesa se rompa. Sin embargo 17 le responde a Gohan que eso es una fantasía aclarándole que le mostrará la cruel realidad termina de preparar su ataque de energía y Gohan le pide que no lo haga pero 17 lanza su ataque diciéndole a Gohan que proteja a la niña si puede. Al instante el ataque de Ki se dirige hacia Mirai y Gohan trata de acercarse pero ocurre una explosión y notamos que lastimosamente Gohan no llegó a tiempo para salvar a Mirai. Al darse cuenta de lo sucedido Gohan se frustra bastante y 17 comenta que los humanos son muy frágiles por lo que Gohan se enoja tanto que expulsa su enorme Ki haciendo que los dos androides se sorprendan y notamos que Gohan logró transformarse en Super Saiyajin 2. Seguidamente Saiyajin les dice a los androides que ahora sí será su fin aunque 17 le responde que no podrá derrotarlo si se lanza al ataque contra Gohan pero Gohan logra esquivarlo para después propinarle un golpe que deja gravemente herido a 17 para terminar destruyéndolo con un ataque de energía. Por último al ver la situación 18 se queda muy sorprendida preguntándose cómo es que puede ser posible que su hermano haya sido derrotado y que Gohan sea tan poderoso y se nos explica que esto es debido a que Gohan había experimentado la muerte de muchos de sus seres queridos y esto hizo que pudiera alcanzar una nueva transformación aclarándonos que un futuro que nadie conoce acaba de nacer. Después Gohan le dice a 18 que ahora es su turno y es así que el capítulo número 1 de Dragon Ball Gohan y Trunks After finaliza. Bueno hermanos espero que les haya gustado el capítulo número 1 de este nuevo manga fanmade que estoy trayendo al canal y ya saben que si quieren que traiga la siguiente parte lo único que tienen que hacer es dejar su sabrosito like para continuar con esta y más historias alternas de Dragon Ball. Claro que sí. Un saludo para Mega Bellito, Miguel y Frank. Muchas gracias por ver mi anterior video papus. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales que tendrán en la descripción para estar atentos a los próximos videos y más que decir nos vemos en el siguiente video perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!